novedades del mes de mayo ya casi casi el veranito aquí al lado y podemos tener ya buenas recomendaciones por si os las queréis guardar por el verano o si no podéis pues nada vamos avanzando el primero de todos es acepta y vuela de mara jiménez que es conocida en redes por croquetamente la verdad es que me ha sorprendido muy muy gratamente porque claro todo el mundo cuando lo ves en una red social no en una red social que es una youtuber un instagramer no saben escribir pues mara ha escrito un libro de no ficción extraordinario pero extraordinario y lo ha hecho ella de verdad desde el corazón y esto realmente bueno me ha sorprendido muy gratamente porque es maravilloso y explica su verdad realmente lo que ella sufrió por bueno por conducta por una conducta alimentaria no que fue su cordofobia bullying falta de autoestima todo y como sobre todo es lo que dice ella no sólo explicar su historia verdadera sino cómo ha salido de ahí y cómo ha podido amarse tal como es realmente es un libro precioso muy bien escrito y que puede ayudar a un montón de gente para los jóvenes de la casa en los horas de ocho o diez tenemos segundo título de astrolof ya os dije una de las colecciones que más me gusta porque yo creo en la astrología y por lo tanto ahora que está tan de moda saber qué pasa a los pistis que pasa a los leos como según en unos y otros pues aquí segundo libro de esta serie de esther sanz que con los mismos personajes del primero van a pasar más aventuras tercera recomendación novela histórica y asus da sang que sale solo en catalán con editorial columna de ramón gas y teresa sagrada ramón gas ya tiene varias novelas históricas con nosotros y realmente esta que hace conjuntamente con teresa es una novela que bueno vuelve a tener personajes femeninos fuertes ya sabéis que esto nos gusta y me gusta y que siempre lo reivindico no y aquí pues trata de las mujeres que se llamaban las bárbaras que hicieron bueno lucharon se unieron y lucharon contra las tropas de napoleón en girona está muy centrado en toda esta época y como como las bárbaras sabemos quién eran pues porque llevaban un lazo rojo en el brazo esto realmente es una historia de mujeres fuertes de lucha guerra pero bueno para los amantes de la novela histórica es ideal de verdad os va a encantar ahora no ficción lola sorrides vuelve con un temazo que es la prosperidad la prosperidad bueno es lo que todos deseamos no entonces aquí en este después de 30 años de experiencia como terapeuta lola nos descifra los secretos dice que hay siete poderes y en este manual nos dice cuáles son para poder atraer la abundancia ya sé que esto parece bueno va sandra que me estás contando no pero de verdad de verdad que hay cosas que uno puedo hacer puede hacer para atraer esta abundancia no es que os caiga el dinero del cielo pero realmente puedes hacer cosas desde ti para poder atraerla por lo tanto lola con un libro sencillo pero muy muy bien explicado nos dice estos siete secretos es como lo nombra ella que me encanta es el wifi espiritual seguimos con otro no ficción de nica vázquez una autora que me encanta su libro el primer libro que hicimos juntas aporta o aparta fue un bueno para mí un éxito de verdad porque son ya cuatro ediciones las que lleva y bueno está realmente bien porque eso es un titulado además pero ahora venimos con otro que también el título es realmente excepcional solo sofía y porque te enseña algo bueno que parece que no esté de moda no que es el estar solo se puede estar solo se puede ser feliz estando solo pues claro claro que sí o sea aquí nica nos explica que puedes ser dueño de tu tiempo de tus cosas y por qué no cómo hacerlo de manera para que te sientas bien y que nadie te juzgue para por querer estar solo porque bueno queda mejor tener una familia tener hijos no 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 esto nada los solo solosóficos son gente que saben estar solos y disfrutar del momento como puede ser pues realmente viviendo el presente y viviendo el presente nica os enseña cómo poder estar excepcionalmente bien solo y acabamos con un fantasy que además me encanta porque es de autora española yo vendo muchísima fantasía de mis catálogos extranjeros pero cuesta a encontrar autores españoles que hagan este género y bueno vanessa migliore es una de las top además ella tiene un canal de instagram donde ayuda a muchos autores de fantasía bueno a crecer porque ya la siguen un montón de lectores de este género entonces estoy segura que va a tener éxito con su novela porque realmente sabe cómo explicarlo es la ciudad de la muerte es editada por puc con un gran editor que es leo que también sabe mucho de fantasy y van bueno este mes de mayo no se estrena esta será una biología en una biología el primero sale ahora el segundo todavía no tenemos fecha y las protagonistas bueno son de aquellas que también protagonistas mujeres que se bueno hacen lo que sea para poder resolver esas preguntas que todo el mundo tenemos en la cabeza y queremos saber respuesta y Gracias por ver el video.